Hola amigos soy Lucía, y este es mi avatar Adriana X, y ahora quiero presentarles a mis amigos. Así es, que tal soy Bruno, y este es mi avatar Versequex, y como lo comento Lucía decidimos compartir el canal con nuestros amigos, y divertirnos haciendo vídeos juntos, así que aquí los presento. Hola Youtube soy Ricardo, y este es mi avatar Red, Aster, y les agradezco a mis amigos poder estar aquí, ya que tengo algunas ideas para mí. Hola soy Sofía, amiga de Lucía, y este es mi avatar Sena, me agrada el anime, y poder hacer y ayudar a mis amigos en sus vídeos, espero nos llevemos muy bien. Bien amigos, si les agrada los unboxing de juegos, cartas, figuras, y vídeos locuendo, espero les gusten los de nuestro canal. Ahora le pusimos de nombre al canal, amigos locuendo, nos vemos, hasta la próxima. Oigan esperen, y nosotros que.